Que bonito, que curioso, que bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Que bonito, que curioso, que bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Que curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Que bonito que es el ritmo del bar Quien podrá detener a nuestros sueños Que será más feroz que nuestras almas Todo puede suceder como quisimos Se trata de elegir nuestro destino Valerosos corazones, compañeros Hoy es tiempo de partida hacia la gloria Elegir ser feliz, dejar la oscuridad Cambiar la historia No sirven las barreras contra el viento No hay forma de parar un alma en vuelo ¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién te detiene? Valerosos corazones, compañeros Hoy es tiempo de partida hacia la gloria Elegir ser feliz, dejar la oscuridad Cambiar la historia Valerosos corazones, compañeros Hoy es tiempo de partida hacia la gloria Elegir ser feliz, dejar la oscuridad Elegir ser feliz, dejar la oscuridad Cambiar la historia No sirven las barreras contra el viento No hay forma de parar un alma en vuelo No hay forma de parar un alma en vuelo No hay forma de parar un alma en vuelo No hay forma de parar un alma en vuelo ¡Gracias! 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 ¡Yo sea el aborrecido! ¡Gracias! Deje la memoria ahí donde se olvida el olvido para que el verdugo sepa que donde va la lo sigo. No importa que yo no esté, soy un silencio testigo, si no hay recuerdo y recuerda no olvides que no hay olvido. Cuando las madres pregunten que fue de nuestro destino, no se olviden de acordarse que allí comienzo el camino. Para que no hay duda sepa que donde vaya lo sigo, para que no hay duda sepa que donde vaya lo sigo. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.